¡Gracias! 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 en facebook tiene que ser ¿No? ¿Ahí está? ¿Ahí está? ¿Ahí está? ¿No? Muchas gracias, Líbero. ¿No? Líbero, el estóper de la selección de 사건. ¿No está? De la tercera. ¿La cuesta? ¿No? 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 Son... ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 como un hombre con el que intenta en la zona barriga con todo intenta en la barriga y con su propia fuerza al momento de desplazando el equipo estallar El chica es acuada, sale y se llega mejor cuando se llega al equipo El chica es acuada Canta gordo, no sé yo, ¿no? Está gordo ese, no sé yo, ah Que le tiene al chico, el chico, el chico Me dice fuerte a este lateral de distinto en el equipo de la gente Me dice mal, me da la protección de la pelota Gracias. 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 Bueno, llega la señal ahí. Hola. Lo que suele es esto, amigo. Vamos a probar aquí. Venite otra. No te vas ganando. Bueno, amigos y amigos, ya entramos de lleno con su compromiso. No se ve, no se miró el gol, nos dijeron, ¿verdad? Pero, sin embargo, ya estábamos cuidando de los sagrados alimento. Así que en el marcador va uno por uno en estos momentos. Uno por cero lo va ganando el equipo de Chaclá del municipio de Jitalterango. Hoy sí entramos de lleno con su compromiso. Pero, como ustedes compartiendo, ya los 500 que también se van. Ya se casaron. Así como estamos viendo en estos momentos. ¿Cómo va a llegar? ¿Dónde está el equipo de Río de Inchehuay? Entonces, compañero, realmente el equipo de Río de Inchehuay tiene cuatro bajas. Así que en el año último, la gente se va a bajar de las grandes bases. El equipo de Río de Inchehuay tiene cuatro bajas de la gente de acá. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Y la resta y yo lo voy a contar con un poco más. ¡No, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Eso es peligroso! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así que Santos. José Manuel Camposeco. El Cata Camposeco. Estaba jugando anteriormente con el Real Inchewech. Pero en estos momentos él no se encuentra. Así que automáticamente el equipo de Real Inchewech tiene cuatro bajas. No tiene al jesas. No tiene al PS2, no tiene al Angel Camposeco. No tiene al tanto la de almán, nadie se encuentra en el Barca Camposeco. En estos momentos. Y así como está cayendo el Real Inchewech 2 por 0. así que muchas gracias a su fiel sintonía amigos y amigas ya que se encuentra conectado por radio Santiago Pérez preguntando con quién está jugando José Manuel Camposeco pues por supuesto que José está jugando limitando con la democracia la segunda división de la liga nacional se encuentran por Sololá disputando el encuentro la primera jornada de la segunda división de la liga nacional José Manuel Camposeco allá nativo de la comunidad de la Liga Nueva Catarina reforzando a los cafetaleros de la democracia allá en la demo en la segunda división de la liga nacional de fútbol guatemalteco así que amigos y amigas envía su saludo de donde nos están observando lastimosamente que el equipo de Real Inchehuay está caendo en estos momentos pero así es el bendito fútbol tiene que ver un ganador como también un perdedor para que pase la siguiente ronda el equipo de Kronix de Jacaltenango ha derrotado dos por uno al equipo del Juca de la aldea Nueva Catalina así que de tal manera el equipo de los Kronix ya están ya a la gran final esperando contrincante momentáneamente lo va a pelear con Chagla pero en el fútbol no hay nada escrito en estos momentos lo va ganando el equipo el equipo de Real Inchehuay va perdón me retarco en lo dicho anterior va perdiendo el Real Inchehuay el equipo de Chagla toma la delantera dos por cero en este medio tiempo así que saludamos a cada uno de ustedes denle a compartir reacciones a la transmisión en vivo y en directo que estamos llevando en estos momentos compartiéndoles así que hoy es día domingo 22 de agosto del año en curso 2021 esperamos que estés disfrutando y gozando en este día en familia esperemos que pase de lo bonito al Guilevaldo como al Manuel también a Bartolo Pérez la familia Pérez Díaz allá de la Nueva Catarina así que muchas gracias a cada uno de ustedes amigos y amigas ya que se encuentran conectados por Radio Juega del Tornango en estos momentos nos vamos a ya a los saluditos envíen sus saludos amigas y amigas desde donde nos están visualizando hoy estamos en la semifinal de la liga Inter Aldeas estamos como si fuera una fiestona grande acá en esta comunidad lo va ganando el equipo de Chagla de la cabecera municipal de Jacaltenango hasta allá hasta allá ahí está el famoso gato tal famoso gato allá de de la Pelpan como también saludamos a cada uno de ustedes amigos ala Juan Hernández a ver si conoce a este señor si está conectado el Juan Hernández por ahí amigo Juan Hernández a ver si nos da pista de quién es este señorazo así es amigos ya que les compartimos en esta hermosa tarde ya este día domingo de lleno de lleno de lleno de lleno ¡Noooooo! ¡Ahhhhh! ¡Ahhhhh! ¡Ahhh! ¿Estás vendiendo? ¿No? ¿Estás vendiendo, ?? ¿Estás vendiendo ?? ¿Estás vendiendo ?? Jajaja, qué bueno. Jajaja, qué bueno. Bueno, un saludo es Antonio Giron López. Allá, nos está saludando a este gran amigo. Pues en esta hermosa tarde los compartimos para cada uno de ustedes. Esa gran experiencia llevándonos a esta bonita transmisión en este día. Gracias. 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 Así que muchas gracias a cada uno de ustedes. Amigos, aprovechen estos momentos para enviar sus saludos. Ya que solo unos momentos más estaremos con ustedes. Unos minutos más y estaremos cerrando la transmisión. Gracias a los mejores patrocinadores, a los primos allá de Catarina. Gracias. 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 gracias a cada uno de ustedes ya que se encuentra conectado por Radio Caltenango Online estaremos viendo ahora en la gran final en la aldea Nueva Catalina gracias así que a todas aquellas personas que se encuentran ya conectados en Radio Caltenango Online para las personas que quieran patrocinar en la gran final pues pueda buscarse allá en la página oficial en Radio Caltenango Online o con el profe Eugenio Camposeco bueno un minuto más dice el árbitro cerramos nuestro compromiso